Esa asociación de los principales medios con la sociedad rural, que se expresa no solo en Espoagro, sino en el negocio de la soja, es uno de los mayores conglomerados económicos de nuestro país. Frente a eso, y frente al reclamo de la democratización del sistema de medios, es que fueron haciendo distintos movimientos que buscaban transformar esa triste realidad, esa vigencia aparente del derecho a la información y esa negación efectiva del mismo a través de la concentración del manejo de la información en pocas manos, favorable siempre a un interés económico concreto. Allí nació la coalición por una radiofusión democrática, los 21 puntos, que solo alcanzaron su concreción cuando la actual Presidenta de la Nación decide impulsar un proyecto nuevo de ley de servicios de comunicación audiovisual que inmediatamente concitó la oposición cerrada de los propietarios de esos medios y de ese poder que por primera vez en la historia asumió directamente el rol de oposición a un modelo que buscaba la transformación del país y de oposición a un gobierno. Es decir, nunca en nuestra historia se vio tan claramente cómo el poder económico se enfrentaba con un Estado como a partir de, primero, la resolución 125 y la lucha del capitalismo agrícola, agrario, en contra del gobierno y luego con todo el proceso de sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Entonces, no es que nos alarme, creo que al periodismo y al periodista nos alarma trabajar o saber que los medios periodísticos hacen política. No, eso no nos alarma. Lo que alarma es cuando algún medio periodístico, cualquiera sea, empieza a tergiversar, a deformar la noticia. Según la Real Academia Española, dice, tergiversar es dar una interpretación forzada o errónea a las palabras o acontecimientos según la interpretación del diccionario. Entonces, está lo que nosotros notamos en la actualidad, muchos periodistas y muchas corrientes políticas también, es la tergiversación. En la falta de reconocimiento por parte de los medios principales, de la labor de un gobierno y, por otra parte, siempre tratar de encontrar una posición contraria a lo que puede ser la verdad. Cuando se produce esto de la ley de medios, para tomar un ejemplo, en realidad lo que está produciendo el gobierno es un salto cualitativo donde pasa a enfrentarse con esa voz única, ese pensamiento único que, a medida que la concentración monopólica de los medios se acentúa, se hace cada vez más parecido. Gracias. 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 Gracias.